Tuve que levantar cuando no había confianza Ni mucho menos ganas pero que esperar Si todo pasa de la noche a la mañana Empiezas el lunes, acabas el fin de semana Ebrio por algún bar con tu soledad ¿De adónde irás cuando ya no llena el mar? ¿Cuando el tren no pasa más? ¿Estás detenido a analizar si la vida te da más de lo que podías esperar? ¿O tan solo es que eres otro cobarde viviendo al son? ¿De qué pasará? Ya sabrás que es eso cuando nadie te puede encontrar Y lo pesado que es perderse en el laberinto de uno mismo No fue amor propio, fue cinismo No lo entiendes todavía La vida no se disfraza con toques de alegría Hablo por experiencia, la pena no la oculta Ni tu apariencia Ni quererás que evadirla Será por conveniencia La evades por cobarde No por nombre Un hombre sabe levantarse Sin importar cuántos traumas Cuánto más me golpea Más me levanto Más talla de hacerme el falso De ir de lo que no soy Con los pies bien expuestos ¿Dónde estoy? Soy Ramón representando al Hit Hop Dueño del rap de sentimientos hasta hoy Pero no es por subidos que yo sé lo que me ha dolido Y he retratado en letras todo lo que yo he sufrido Todo cuanto he llorado Hice de estas heridas un mero espectáculo Y así me solté de todo y todos cuando quise un abrazo me dejaron solo Por eso aprendí a confiar tan solo en mí Tenía novia que hablaba con otro cuando yo me iba a dormir El fin no es de una historia bella Pues todo esto pasaba mientras dormía al lado de ella Deja que te cuente Las tragedias han estado siempre Pues otra me dejo Después de un accidente Estuve en coma Ella pensó que moriría Mira la sorpresa al ver ¿Dónde estoy hoy día? Me pidió volver Creyendo que volvería Le devolví la risa Yo no suplico a quien me pisa Y es que ya pasé por tanto Que ya no sé ni qué contar Solo ese rapear Y soltar lo que me aprisiona Amigos de verdad no te abandonan Sin importar la zona Pero un amigo es más que un apoyo ocasional Es saber estar cuando estás bien También cuando estás mal Ya no sé diferenciar amor Si por otra fui un pasatiempo Diz que por algo mejor Me juro Un amor eterno Resulté ser solo Su entretenimiento No le tiro a nadie Pues no necesito a nadie Pero es que tengo que sacar Las cosas que me aplasten Y sigo avanzando Te juro Que no pienso detenerme Pues han sido tantos golpes Que aprendí a suturarme solo Y poner puntos de herida Sobre herida Se burlaban del suicida Y ahora Me piden consejos Pa' la vida El frío No me preocupa Pues dormí en la calle Sin cobijo Me costó asimilar Lo que me dijo Pero más esa de Eres un desperdicio de hijo Y si Me alimenté de basura Que quedaba en los parques Me equivoqué Haciendo versos muertos En arte Fracasé Al querer ser padre Y como un experimento Fui entretenimiento De sucesos Que salieron mucho más tarde Sé de lo que hablo Si he estado del lado Malo Casi a mis 24 Pero no pasa nada Que aprendí de todo Y antes de querer Suicidarme Voy a hacer Todo por salvarme Mi puto borderline Va a lograr Enterrarme No me olvides Yo soy Raymond El repetidor de la agonía Y emisario de la tristeza Rapeando de problemas Dentro de la cabeza Sutileza Yo no tengo Estilo Tampoco tengo Pero tengo dos Que están bien puestos Son el corazón Y mis sueños Así que toca ir a por más Que me derrumbe Pa' volver a andar Y demostrar Que no me vencerán Ni en el final Pues si puedo pasar Esta enfermedad mental Es seguro Que yo ya soy Un puto inmortal Yo